¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Cosas de Masked y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en el que tenemos que hablar sobre uno de los personajes de los que más se ha acordado la gente tras el anillo de Golden State Warriors. No estoy hablando de Stephen Curry, no estoy hablando de Klay Thompson, ni tampoco de Draymond Green. Estoy hablando de Kevin Durant, el actual jugador de Brooklyn Nets. Los Warriors han ganado el primer anillo desde que Kevin Durant se marchó y obviamente la sombra de KD ha sido bastante grande, ¿no? Ha sido bastante larga, sobre todo a la hora de tapar a Stephen Curry. Y cuando digo tapar, me refiero a esas afirmaciones que defendían la idea de Stephen Curry no puede ganar un anillo si no es con Kevin Durant, ¿no? Desde que llegó Kevin Durant, Stephen Curry no puede ganar un anillo, ¿no? Porque sí es cierto que ya lo ganó en 2015 previa la llegada de Kevin Durant, ¿no? El anillo de Warriors con Curry, el primero, fue en 2015, la llegada de Kevin Durant fue en 2017. Pero desde la llegada de KD, es cierto que la idea que más se ha defendido es que los Warriors y Stephen Curry no ganaban sin KD, ¿no? Esto es lo que se defendía, claro. Es algo que esta teoría pues ya ha caído, se ha roto, se ha partido en mil pedazos porque ya han ganado. Han demostrado que pueden vencer sin Kevin Durant. Pero, ¿qué es lo que pasa con la otra parte? ¿Qué es lo que pasa con Kevin Durant? Ahora la pelota está en el otro lado de la casa. Es decir, ahora Kevin Durant es quien debe de demostrar que puede ganar un anillo sin Warriors. Algo que todavía no ha sucedido. Es más, los Warriors y Curry habían ganado un anillo previa a la llegada de Kevin Durant sin KD. Pero KD no había ganado anillos sin Warriors antes de llegar a Golden State. Había llegado a finales, pero las perdió. Como esas finales de 2012 contra Miami Heat, ¿no? Los Heat de LeBron, Wade y Boss. Esto es lo que tiene que demostrar ahora Kevin Durant, pero KD ha roto su silencio y ha hablado tras el triunfo de Golden State Warriors vía Twitter, ¿vale? Esto es vía Twitter y ya sabes que Kevin Durant normalmente, de vez en cuando sobre todo, suele ser muy activo y ha puesto ciertas cositas. Así que vamos a ver lo que ha puesto Kevin Durant y vamos a analizar todo esto de puede o no puede ganar sin Warriors, sin KD, sin X. Bien, para empezar, aquí tenéis uno de los tuits que puso, bueno, recientemente Kevin Durant acerca de Golden State Warriors. Pero bueno, ya sabéis que la franquicia de Golden State ganó la pasada madrugada a Boston Celtics el cuarto anillo de ocho años, cuarto título en ocho años de Golden State Warriors con un Stephen Curry siendo MVP de las finales, consiguiendo su primer MVP de las NBA Finals. Claro, era de esperar que los fanáticos, algunos fanáticos de los Warriors, se han inclinado hacia la estrella de Brooklyn Nets, hacia Kevin Durant, para discutir, para recordarle que, ojo, los Warriors han ganado sin él, pero él de momento no ha ganado sin Golden State Warriors y esto afecta al legado de KD. Entonces, un fanático al azar afirmó que el legado de Durant simplemente murió después de la histórica victoria de Golden State ante Boston Celtics. Aparentemente, KD estaba en Twitter, lo vemos aquí, y decidió, pues, aplaudir a alguno de estos detractores, ¿no? Y puso este mensaje que a mí, a mí, me llama mucho la atención. Pone, he estado muerto desde el 4 de julio de 2016. Ojo con esto, ¿vale? Porque para mí es lo más importante. Pero felicidades a los Dapps y a mi chico Stissi, ¿no? Una leyenda de Filmor, etcétera, etcétera. Recordad esto, he estado muerto el 4 de julio de 2016. ¿Qué quiere decir esto? Kevin Durant lo que quiere destacar, lo que quiere decir, es que ha estado muerto desde que se unió a los Warriors en 2016. Lo que probablemente, pues, bueno, se refiera a cómo los fanáticos le han apaleado desde que abandonara a O'Kissi, Oklahoma City Thunder, para irse con Curry, con Draymond Green y con Cliff Thompson. No recordar todo lo que se montó, toda la repercusión, todo el hate alrededor de la figura de Kevin Durant por tomar esa decisión que para muchos era de cobarde, ¿no? Era el unirte al equipo que previamente te había eliminado en los últimos playoffs, unirte al mejor equipo de la historia en regular season por récord, unirte al campeón de 2015 y que habían perdido de manera sorpresiva en 2016 ante Keelan Cavaliers. Al final era la decisión y que te ibas a un equipo prácticamente hecho, porque era prácticamente hecho. No era un equipo que estaba en construcción, un nuevo proyecto con muchas estrellas, pero que realmente no había jugado juntas en ningún momento. No, 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 no. Te ibas a un equipo, prácticamente Kevin Durant era la pieza que se unía a todo un equipo, que eran los Warriors. Pero era Kevin Durant añadirse al equipo, complementar y potenciar un equipo ya hecho y que funcionaba, porque lo habían demostrado tanto en 2015 como en 2016. Obviamente con Kevin Durant era un arma increíble, mucho más fuerte que sin Kevin Durant, eso es cierto. Y se demostró en 2017 y 2018 con dos anillos ante Cleveland Cavaliers. Pero, pero, a ver, los Warriors ya estaban hechos. Es cierto que Kevin Durant se dio cuenta de otro tuit que afirmaba que a los fanáticos de los Warriors no les agradaba, no les agrada Kevin Durant. Y, pues bueno, simplemente pues Kevin Durant le vaciló un poquito, etcétera, etcétera, ¿no? Le troleó y ya está. Aquí os quiero preguntar una cosa, yo no lo entiendo. Es cierto que cuando he puesto, por ejemplo, esa camiseta que tengo yo arriba, ¿vale? La de Warriors de Kevin Durant. Mucha gente le ha molestado hasta incluso que tenga el 35, no entiendo, sinceramente, no entiendo por qué hay tan poco agrado por parte de alguna fanaticada de Warriors. Por parte, no por toda, pero sí por una parte de los fans de los Warriors no aguantan a Kevin Durant o no le guardan un gran cariño. Ni siquiera un cariño, ni grande, ni pequeño. No le guardan cariño y no entiendo por qué. Al final Kevin Durant va a ser, y es leyenda de Golden State, ya se ha dicho que al igual que el dorsal de André Wodala, el de Kevin Durant va a ser retirado de la franquicia de los Warriors. El 35 no lo va a vestir absolutamente nadie más. No entiendo por qué alguien que te ha ayudado a darte dos anillos más en 2017, en 2018, que te ha potenciado el equipo, que ha sido tan importante. Es cierto, a ver, puedo entender por qué viene. Al final viene porque te vas, abandonas los Warriors cuando pierde en 2019, se lesiona, pero bueno, termina decidiendo marcharse con Kyrie Irving a Brooklyn Nets. Entonces entiendo eso, pero tampoco entiendo ese nivel de haterismo absoluto y rotundo. Porque al final es alguien que va a tener su dorsal y su nombre retirado en el estadio de los Warriors. Esto es así. Entonces me llama mucho la atención que haya algunos fans de los Warriors que hayan ido a Kevin Durant a recordarle que los Warriors han ganado sin él. Y como que él no ha ganado sin Warriors. No se me llama la atención. Y repito, entiendo la razón que provoca esta reacción. Sé por qué viene, sé por qué viene, porque al final, pues bueno, creo que lo dijo Draymond Green recientemente, que al final fastidia un poco el recibir a alguien con los brazos abiertos y que en poco tiempo termine marchándose a otro equipo. Eso lo puedo entender y entiendo que a la gente le haya dolido que, pues bueno, se llegara en 2016, 2017, 17, 18. Luego en la 19 perdiera el anillo y en la 20, adiós muy buenas. Es cierto, pero, ostras, es alguien, repito, que ha ganado dos MVPs de las finales contigo, ha ganado dos anillos contigo, ha estado sus añitos en los Warriors. No muchos, pero bueno, ha jugado un papel muy importante, etcétera, etcétera. Al final, Kevin Durant es uno de los mejores jugadores de la historia de Warriors, es uno de los mejores jugadores que ha pasado por las filas del equipo de San Francisco. Va a ser leyenda, le van a retirar el dorsal, es alguien que a la gente que le guste o no le guste, forma parte de la historia de los Warriors. Ha formado parte de uno de los mejores equipos de la historia, con Stephen Curry, con Klay, con Draymond, con EG, ese quinteto de la muerte, recordarlo. No sé, sinceramente me sorprende un poco. Like, subscribe, como siempre os digo, que ayuda a sacar más vídeos, agrandar muchísimo más la familia y comentar, me demostrará Kevin Durant, que puede ganar, puede vencer, puede conseguir un anillo sin la franquicia de los Warriors, sin Stephen Curry al lado, ni Klay, ni Draymond, ni EG, ni Steve Kerr, ni nadie. Si no, tal vez, cajita de comentarios y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Basketball, my boys. Chao. Chao.